Oh, 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 oh Antes de que se termine la noche voy a hacer que te enamore de mi baby Solo love, solo love, así que falla, así que falla, solo love Hey girl, déjate llevar y baila lento así, acércate mami Hoy no me voy de aquí hasta que te enamore de mi Hey girl, lo la 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 la, la 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 la, la 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 Hey girl, lo la 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 la, la 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 la, la 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 Pase lo que pase, vuelvo a repetirte Antes de que se acabe la noche, tú te vas conmigo de aquí Conmigo te llevaré y te daré mucho cariño pa' ti Solo, solo pa' ti, no me voy, loli Dame tu mano y nos vamos, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y conocemos todo el mundo juntos, baby Oh, 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 oh Dime, dime, ¿qué dices? Oh, 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 oh Esta noche será mía, girl Love, la, 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 la La, 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 la Love, la, 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 la La, 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 la De que se termine la noche, voy a hacer que te enamore De mi, baby, solo love, solo love Así que falla, así que falla, solo love Ey, girl, déjate llevar y baila lento así Acércate, mami Hoy no me voy de aquí Hasta que te enamores de mi Ey, girl Lo, la, 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 la La, 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 la